¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ... ... ... ... ... ... You know, as important as fighting crime is, and we are committed to that fight, our job is about more than that. It's about connecting. You folks out there, hearing your stories, listening to your concerns, that's how we build a better community. Así que construyamos un futuro seguro para... Sorry, es un poco demasiado malo en el día. Mira, no quiero hacer esto, pero si quieres buscar wheels, tengo la CID. Los policías insistan. ¡Suscríbete! Tengo estas listas para ir. No están en la línea, pero están bien. ¿Por qué te miras? Si te interesa. ¿Por qué te interesa? 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 Gracias por ver el video.